Mamá, mamá es una palabra tan compleja, para mí la palabra más hermosa y bella, es una palabra con fortaleza y fervor, es el sinónimo del amor, es la palabra perfecta para un ser incomparable, para un ángel inigualable, ya que mamá es aquella que te dio tu primer hogar, que no le importó entregar su belleza y bienestar, mamá es aquella que te dio la vida, que está a tu lado día a día, es una mujer impresionante con una fortaleza incomparable, es un sinónimo de belleza, de amor e inteligencia, mamá es aquella mujer que te entrega cada momento de su vida, cada sueño, cada energía, cada palabra solo para ser tu guía, mamá es aquella que se desvela en tu enfermedad, sin importar nada, solo tu bienestar, es aquel ser con tanta sabiduría, que sin importar el problema te ayudaría, mamá es tanto y a la vez todo, es la persona que más amo y añoro, gracias mamá, gracias por cada enseñanza, por tu amor y tu confianza, por cada preocupación, por cada caricia de tu corazón, por cada segundo, cada minuto, cada hora de tu día, gracias mamá, por ser un ángel en mi vida.